A partir de junio de 2020, quienes reciban depósitos de más de 5 mil pesos al mes deberán declarar ante la Secretaría de Hacienda el origen de ese dinero y el por qué se les depositó. Estas modificaciones pretenden que conductores de plataformas de transporte como Uber o Didi o de venta de alimentos como Uber Eats y Didi Food declaren sus impuestos según el diputado Jonadab Martínez de acuerdo con Milenio. Cualquier persona que recibe dinero a través de cuentas bancarizadas, si superan un cierto momento como depósito en esas cuentas van a tener que declarar fiscalmente. Choferes y repartidores son incluidos dentro de la tributación por modificaciones a los artículos 113A, 113B y 113C de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Todo ello fue informado en el foro actualizaciones de las nuevas reformas fiscales.